De Tony Stark de otro universo Un Tony Stark malo, por ejemplo Cosa ñoña ¡Muy! Malo, no tan malo Porque en realidad es un Tony Stark que se convierte en Doctor Doom Pero si se basa en un cómic que se llama Infamous Iron Man de Brian Michael Bendis y Alex Malib Sábados, de 12 a 14 Es un Doctor Doom que se dio cuenta que tiene que ser bueno Entonces se transforma en Iron Man y trata de hacerle bien Ah, qué locura Videojuegos Ciencia ficción Fantasía Y se ve una forma de que vuelva Roberto Están desesperados Pero sin empanear, digamos, el final de Avengers Endgame Que fue como el sacrificio máximo de su personaje Tony Stark Futuro 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 Muchas maneras de verlo Muchas maneras de verlo Crónica anunciada Juana Morín Otro periodismo es posible Mi callejón con todos sus mirados Tu callejón hay van, van, van Guardines todos sus maneras de oro Y en tu jardín hay van, van, van Charcos amargos son tus quince años Y esta es la vida que te quiere un niño Hoy me quiere que te mía se visea Cuencas vacías Van, van, van Mauricio Macri, tenés razón Javier, si este audio te llega Si me invitas voy Los putos Muy buenas tardes para todos y todas Bienvenidos y bienvenidas a Crónica Anunciada en Futurock Desde este momento hasta las 16 horas Nos informamos y nos hacemos compañía Por supuesto como todos los días Programa en el que te vas a divertir No, yo no soy de nadie Se hace una perdura Buenas tardes a todos Bienvenidos y bienvenidas Bueno, hoy de vuelta está Bebé Amorín Bebé cagado Le está pasando audio mal Mándenle mensajitos de amor O sea, nada grave Está enfermo posta Está pasando muchas horas ¿Se está hidratando? ¿Alguien le consultó? Es clave el hidratante Le voy a mandar un audio ahora mismo Bueno, si quieren escribanle a sus redes sociales Y ponganle Juan Hidratate, es importante Es importante Vayan todos a la última publicación de Juan Amorín En Instagram Sí, eso, dale Y pongan Juan ¿Y recomendaciones? Te recomiendo que te hidrates Un vaso de agua cada media hora Perfecto La Torade Tafirol No me haces Tafirol con ningún pirac Panitos de agua fría Todas las recomendaciones que ustedes consideren No les vamos a decir qué tiene No Ustedes imagínense y en base a eso Sí Haganle recomendaciones No mires a Van Fidel No, claro No te amagas de nada Lo que quieran Lo que quieran Me están sugiriendo que me vengue De cuando él me llamaba todos los días Y que lo llamaba Pero vos no te sentías mal Yo no me sentía mal No nos va a atender No se siente mal en serio ¿Qué pasa? Le damos bien la foto Para que se amaguyamos todos Yo digo que pongamos la de la foto Que tiene el buzo de Arsat verde A ver Esa en la que está posando Que está posando Que está más gracioso De lo normal Esa, esa En la que está posando Con el buzo de Arsat verde Sí, que está recaché Perfecto, sí Dale, perfecto Sí, que yo creo que la segunda foto Para ese coordinador de viajes egresados Que te estafa Yo iría como todos a esa foto A ponerle Y le darte Juan Tomás Tiene que ser como lo mismo Perfecto Bien Todos a Instagram de Juan Amorín Recomendaciones, sugerencias Mensajes de amor a Amorín De amor a Amorín Porque bueno Se siente medio mal Tampoco es nada grave Cero grave Cero grave Cero grave Pero amerita faltas ¿Qué hay que poner? Lo que quieras Recomendaciones Consejo de abuela Para una persona Que la está pasando mal Un tecito No sé Té de cúrcuma Gelatina Sí Jengibre con miel Hielito en los pies Duchita de agua fría Para bajar la fiebre Voy a ponerle eso Duchita De agua fría Bueno, igual aclaremos Está bien Pero Fiebre Vómitos Lo de siempre No pasa nada Caca 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 También Mucha caca Mucha caca No dejen de hacer su trabajo A los oyentes Su trabajo en sus No, no Sus trabajos Chicos, trabajar Ah, ok Trabajar no está bueno Ok Por ejemplo Distraerse comentando la foto de Juan Sí Ok, perfecto No, porque hay gente que tiene que laburar Claro Como nosotros Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo el DIPI Por ejemplo el DIPI Que peor laburo el DIPI Podrán Igual no entendí bien qué pasó con el DIPI Qué bien pegar un contratito en estas épocas Pero él dijo que no está laburo Sí, él dijo que no Él dijo que no Porque todavía no es oficial Pero revelaron el contrato Incluso Se firmó en mayo ¿En mayo fue? Exactamente Exactamente El secretario de Cultura Leonardo Cifeli Sí Vio la designación del músico y el ex candidato a intendente de la matanza El 23 de mayo Sí El contrato se extendía de abril a diciembre De abril a diciembre, perfecto Exactamente Pero bueno, dicen que no O sea, él negó todo Él dijo que no Claro, exactamente Un sueldo de más o menos un palo y medio Un palo a 400, sí 400 Sí, sí Pero incluso salió el currículum del DIPI Sí, salió lo más gracioso de todo, de hecho Creo que es eso Sí, es maravilloso Y preparamos el programa de hoy en base a eso Sí A currículums Sí Porque sabes que ¿Qué? Todos chamuyamos al currículum, dale Lamentablemente O todos tenemos vergüencitas en nuestros currículums Pero está hecho para eso, ¿no? Para que chamuyemos Y sí, obvio Sí ¿O no? Convengamos que Ahí están, mirá, hay algunos ¿Qué tal es? Ah, este es el del DIPI Este es el del DIPI Ponga, pará, vayan a YouTube porque estamos Ah, eso, estamos en YouTube Con un agregado de valor visual Además del sonoro Y además está el bebé cagado a morir Sí Sí Que les cortaron las piernas hoy, literalmente No Sí, bueno, de las piernas a mi amigo Le sacaron las piernas al tipo ¿Dónde están las piernas de mi amigo? Realmente Bueno Ahí está el, se ve el DIPI Sí, es increíble Para mí hay dos tipos de personas en la vida Esto va a quedar demostrado Cuando avancemos en la recolección de otros CDs Sí Que tenemos para mostrar Sí Que una es la persona que le pone amor a su currículum vitae Y que decide como que sea una primera impresión Claro De cierta habilidad estética, ¿no? Como de cierto criterio Y la otra persona a la que le chupa un huevo todo Y dice, bueno, si me contestan, me contestan Y si no, ya vendrá tu oportunidad Y el del DIPI en cual entra Se los leo, se los leo, a ver qué dice A ver A ver, ¿qué tenés? DIPI No, no dice DIPI No, bueno, dice DIPI No, ok, ok, ok Porque si ya dice DIPI es un montón ¿Cómo se? Ah, David David Por supuesto, la producción tachó Los datos personales como corresponde Sí, muy bien Perfil profesional Productor musical Compositor Cantante DJ Ok Estéticamente, ¿cómo lo ves? Estéticamente Pésimo Pésimo Esto es lo que no hay que hacer en un currículum vitae ¿Qué son, viñetas estos? Sí, primero está como Hay más Sí, eso le está Es una lista del supermercado Es una lista Es como Desodorante Es como el apunteo de lo que va a ser el CV ¿Entendés? Es como, bueno, voy pensando que pongo mi CV Pongo estas cosas Pero el productor musical, ¿de qué? ¿Qué tareas realizás? ¿Qué programas manejás? Ahí es como que pone Engloba a grandes rangos Características Sí, comenzamos que es el DIPI Después empieza Experiencia laboral Le faltan las fechas para mí Si yo fuera RRHH ¿Cuándo fuiste candidato a intendente de La Matanza? Uno entiende que, bueno La Libertad Avanza En la elección anterior a la última No tuvo Ah, pues estoy adivinando Claro Dale, no quiero estar adivinando No, aparte De recursos humanos ¿Sabes cuánto esto le llevan por día? No va a estar adivinando Candidato a intendente de La Matanza Por La Libertad Avanza Eso igual no es una experiencia Me encanta Es una experiencia Es justo una experiencia ¿Sabes lo que es una experiencia? Sí, pero laboral Sí, está bien Sí, sí, es un laburo Premio Gardel 2021 Mejor álbum de Artista Tropical Eso no es una experiencia laboral Bueno, pero es un hito en su vida Pero es una, sí, está bien Sacate el gorro para la foto Nene, dice la gente Nominaciones varias a premios Gardel Este es un debate Nominaciones cuando Tuviste nominado a un premio Pero no lo ganaste ¿Se pone? Obvio que no Sí, sí, ¿cómo que no? Obvio que no ¿Cómo vas a poner que Nominado a un premio de Lola Mora? Sí, para mí no Aparte, si ponés nominado Es obvio que no lo ganaste Claro ¿Se pone premios? Para mí, de mínimo Tiene que ser nominación al Oscar O a los Grammys Claro, eso sí Está nominado al Oscar Aparte, perdón El concepto, varias O sea, es muy amplio Claro ¿Cuántas son? ¿Cuántas veces te nominaron? Che, disco de oro y platino Epa Bueno, eso puede ser De contrato, Dippy Eso, bien ¿Vos sabés cuántos peces es el de platino? Sí No, no sabés Me encanta Grupos musicales, dos puntos El empuje O sea, no sé si es una experiencia laboral Claro, eso es como una confusión Pero lo tiene que redactar mejor Estoy confundido Participaciones varias con Pablo Lescano La Liga, La Repandilla, entre otros DJ, acá ya mete un año Son como categorías Está muy mal DJ ¿El laburo para qué es? El laburo es para ser No, esta es la mejor parte Esto no lo dijimos realmente Porque está bien Él es candidato a intendente Y además tuvo disco de oro del empuje Bueno, experiencia musical tiene igual, ¿no? Está bien Uno podría decir Pero por eso decía ¿El laburo para qué es? Para ser asesor del área de cultura Y más específicamente De bandas emergentes Ah, está parada Está bien, no está tan parada Sí, está bien Ser como un productor Financiado por el Estado Lo sospechoso es que La semana pasada Milley eliminó la plataforma De contar En la que estaban Todos los cortometrajes Y series de producción nacional Porque era No era super habitario Al contrario Era deficitario Y ahora eliminó la cuota de pantalla O sea, hizo reformas Muy regresivas en el Inca Que en un ratito lo charlamos Claro Es raro que El área de cultura Ya desguase por todos lados Es un ascensor Para bandas emergentes Bueno Son más de las bandas emergentes Que del cine En la libertad balsa Puede ser Puede ser Le vamos por la música Puede andar ¿Qué más hay en el CB, Polín? ¿Ya está? ¿Terminó? ¿Ya está? No, no Pasa que no lo Discografía Tomá Estoy mirando yo Soy una boluda Discografía Bueno, la discografía Y las cuentas oficiales abajo Está bien De redes sociales Las redes sociales Ok ¿Terminó? Ya está Igual es un montón Es una barbaridad Tiene un montón de experiencia Sí Realmente sí Igual está bien que el currículum Sea conciso, ¿no? Sí Porque cuando te mandan Un choclo no lo lees De hecho no tiene que durar Más de una hoja Dicen los que saben ¿No? Ok 1140-66-0000 Manden sus currículums Manden sus currículums O cuéntenos Manden mensajes contando En qué se pasaron de chantas O manden currículums malos también Como yo tengo algunos viejos De mis primeros currículums Que eran a porco Hoy Connie nos pidió a todos Que busquemos nuestros currículums Sí Yo encontré O sea Yo no encontraba actualizados Yo encontré uno muy viejo El tuyo es bárbaro Se va a haber sido Mi primer o segundo currículum Hace mucho que no mandó Y encontré uno viejo Sí Pará, pero todos tenemos Primero que está hecho un Word Esto seguro Y obvio que está hecho un Word Bueno, pero no No existía el camba No existía el camba No existía el wifi en esta época Mirá lo que es esto Mirá esto Esa foto Cuando yo armé el currículum No existía el wifi En serio Es el acta No, che Están los datos personales Che, están mis No, igual ya no es más Mi número de teléfono Si lo quieren anotar Anotenlo El DNI Si mostramos tu DNI Es grave, no Ya no es más mi mail Es hot mail Son todos datos viejos Es hot mail Che, igual no me cuidan Pero el celular ya no es más En mi celular La fecha sí ¿Solteros o está bien? Sí o solteros ¿Se parece un poco a John Snow? Hay algo medio Puedes saber Hay algo medio de John Snow Mirá, mirá La verdad que estás re fachero Es re fachero Estás bronceado también Y estás rojo como ahora Sí Bueno, está en blanco y negro Debe ser verano esto Ahí está la foto de un color Yo estaba viendo esta Pensé que era todo en blanco y negro Lo más interesante de mi currículum Es la experiencia No, la información adicional Información adicional O sea, como el DP pone Bueno, yo gané Acá dice Producto periodístico Producto Este igual es un buen currículum Voy a señalar ¿En serio? Sí, porque tenés Primero de lo último que hiciste A lo primero que hiciste O sea, lo primero que ves Es lo último que hiciste Ok Y además tenés el año Para mí no hubiera agregado Alguna tarea concreta Está bien, igual todo es productor O sea, eso es lo que hace un productor Sí, sí Pero Todo Porque yo igual me creo Palabra autorizada Para hablar del currículum Vos chiquitos andá Andá dándome el tuyo Tomá, tomá Te entrego todos los papeles Con la verdad Lo más gronzoso para mí es La información adicional Bueno, ahí están viendo en pantalla Gente, vayan a ver el streaming Que tenemos Que hay un despliegue acá Hay una producción Hay una producción Hay una producción del carajo Pueden ponerla ahí Pueden comentarlo Leemos Pim, pum, pam ¿Cuándo les hay información? Ay, no la tengo Se la di a Poli La puta madre Hay muchos papeles Ahí está Esa es Están todos queriendo Cogerte Cazón Y sí, obvio Que se lo van a querer coger Obvio ¿A quién? Información adicional Sebastián Cazón No, ¿por qué? ¿De qué año es esto? Se va a 2011 Suponemos Sí, 2010, 2011 2011, 2011 Tu último trabajo es en 2011 Sí, 2011 Eh, idiomas ¿No es avanzado? Inglés, oral, escrito, nivel avanzado Es linda, mentira ¿Qué es nivel avanzado? I first certificate No Lo reprobé el first No Lo rendí y lo reprobé Puta madre Sí, y eso aquí iba a colegio de lingües No ¿Y lo pagaste? Obvio que lo pagué Tacataca, pum, pum Está arriba de la mesa Papá y mamá lo pagaron, sí Eh, conocimiento Cocimiento Está mal escrito Ay, Dios Están mal escrito Están tarados Y así todo Llega al editor de Página 12 Así que Argentina es un país muy generoso No podés tener mal escrito Un periodista no puede tener mal escrito El currículo El currículo no da Puede pasar igual Pero esto estuvo muchos años mal escrito Eso es lo loco Total Es un material del 2011 Así todo me contrataron Master en operaciones de PC Va, vos ¿Qué es un master en operaciones? Operámela PC, papi Operámela toda Quiero que recuerden que en esta época Te conectabas a internet Y hacía ruido Y todo eso Piden que bluriemos el DNI No pasa nada Bueno Eh Perfecto, listo Master en operaciones de PC Manejo avanzado de los siguientes programas Dos puntos Me gusta igual que ahí mezclaste cursiva con... Ah, ¿viste? Y porque había hecho el curso en master en operaciones de PC ¿Por qué avanzado está con mayúsculas? Yo qué sé, Poli Para dar la autoridad Para darle así como que es especial Microsoft Windows ME 2000 y XP O sea, tenés manejo avanzado de Windows En mi época si sabías manejar el Windows eras un alto capo Ah, sí Sí, obvio La gente no sabía mandar mails Te creo Pará, pará, pará Dice internet Pará, si vos sabías conectarte a internet Ya estabas full por encima del resto de la gente Internet browser y buscador Te juro que era así ¿Viste tu experiencia en FIFA? En FIFA, claro Te faltó poner la experiencia en FIFA Hay que decirlo Microsoft Office PowerPoint Word, Excel Eso hay gente que lo pone en el día de hoy Hay que decirlo El Excel era re difícil El Excel yo no sé usarlo Por eso Con funciones y eso ni idea Si sabías el Excel eras Bill Gates también Photoshop ¿Cómo es Excel? ¿O sea, Photoshop de verdad? No sé Yo qué sé No sé, lo puse en el video Te digo que después ha sido igual Después aprendo ¿Y el Acroba Reader? ¿Para qué es? No tengo idea No, en serio No sé qué es el Acroba Reader Manejo avanzado en internet O sea, el Acroba es para leer los PDFs Pero no sé qué Nosotros nos reímos Pero ahora vamos Bueno, quiero ver los de ustedes Dale Bueno, está bien, dale Somos Poli ¿Por dónde vamos? Vos tenés los papelitos Quiero ver cuál aparece en la pantalla Ah, bueno Allá está, está tuyo, mirá Bien, están tapados los datos Perfecto El mío quiero aclarar en algo Está en alemán Porque No se ríen No sé, no lo tengo en español No lo tengo en español ¿Qué? ¿Qué te hacés? ¿Por qué no lo tenés en español? Tengo una explicación Yo tenía el mío en español en Canva Me lo pidieron de Alemania Para ver si me aceptaban en el diario Dios mío Lo fui pisando el texto Sí Y me olvidé de descargarlo El original No, para decir que ella tiene Corregula O sea Me gusta la portada Poli puso un micrófono ¿Sabés usar el Windows 2000? El Windows 2000 vos Es medio trucho realmente este Porque no Y seguro tiene Seguro tiene faltas de ortografía Puse solo mis últimos trabajos O sea, no puse ¿Qué es el micrófono ese que sale de tu cara? ¿Qué es yo? Y dice on air Hay un micrófono así gigante De la cabeza de Poli Es medio fálico Poli Es medio fálico Parece ir a un perfil de Only Me dice acá Es que es más claro Mirá la mirada que tenés Bueno Curriculum en Canva no te contrato ¿Por qué? Dicen Tenés mirada de pícara Sí Igual está bien porque está en Canva Pero está sobrio Pero leí algo Porque está todo en alemán No, pero le puse muy pocas ganas Por ejemplo Yo estoy haciendo maestría Ni la puse Sí Pero ¿Qué es Berunfserfarjung? Ni idea A ver Ah, no Esperíse la bola Esperíse la bola Puse las últimas Página 12 Televisión Pública Futurock Bien Y no puse El de Stab O sea No No hay menos El de Stab Ahí abajo Pero Ok Como que no le puse mucha onda Porque era en alemán Me costó mucho Me costó un huevo Traducirlo Ahora dicen que no se ponga fotos Perdón Dice premio Lola Puse Lola Mora Me estás jodiendo Sí, lo puse Pusiste Lola Mora Dice Lola Mora Dice acá 2021 Lola Mora Price Price Qué ladrona que sos Y bueno, pero O sea, tenía que ir a Alemania Chicos, tenía que hacer que me quieran Te van, Tobal La ganadora en este rubro es Vamos Polita Poli Zabatés Nuestra Poli Zabatés Señorita feminista Comunicadora social Redactora de artículos de política, sociedad, cultura y género Bien Pone su mirada sensible Sobre cada uno Más que cubre El premio Lola Mora Es para Polita Preguntan acá Si puse en el CV Si soy judío o no No, eso me lo guardo para mí Sí, bien Está ahí Hay que cuidarse Están preguntándose la foto del CV Es con pelo mojado Poli No, tengo una colita ¿Por qué eso? Es Bueno La gente se está joteando Con vos Es jote Es jote Es muy jote Porque pusiste un micrófono Es medio fálico Entonces se arma toda una búsqueda Tengo medio cara de ¿No? Sí Sí ¿No va? ¿Por qué no se usa? Me interesa que la gente que sabe Dice que no se usa más fotos en el CV ¿Por qué? Me interesa Pero cuéntenme Están todos indignados Porque aguante el CV en Canva Yo soy muy defensor del CV en Canva Escuchame la cosa Bueno Lo tengo que traducir de nuevo Está bien Sí Al español Al español De la alemana al español Chiquito ¿Vamos con el tuyo? Bueno, dale A ver José Amor No está actualizado tampoco 25 años Ay, pone la edad Es chiquitito ¿Puso 25 años? 25 años ¿Qué tengo? Flaco, ¿qué querés que ponga? Pero pará ¿No es que está mal la hora poner edad Y estado civil Esas cosas? Yo ya me odio Porque hay mucha información en esa página Sí, está un poco sobrecargada Está muy apretado Y además pará Mucho dato Otra vida Él puso un print de pantallas de sus redes Ay, anda cagada Tengo 20.000 seguidores en Instagram Tomatela Es la nueva Yo manejo avanzado de internet Poner la captura Che, tiene demasiada información tu currículum Tiene demasiada información No, no, no Sí, tiene mucha data Tiene mucha data Es hostil a la vista Para mí hay que ponerlo más relevante ¿Qué paja leer eso? Sí, no, no, no Es un menú de Starbucks Y no es lo mismo que abrirlo en el mail Se ve distinto Muchas gracias a las pelotas, Sebastián Ponete a leer todo lo que hice Es Starbucks, ¿verdad? Sí ¿Qué es? ¿Es un Latin Flat White? Para mí, o sea, está muy bien Pero es un poco mucho texto Ah, y ella hizo el First Ella lo aprobó Es medio un engaña pichanga ¿No lo aprobaste? No, lo aprobé Pero nunca O sea, en mi colegio había como un simulacro de First Sí, el mío también Ah, bueno Y yo no pagué el título, ¿entendés? No, entonces no tenés el First Yo también tengo el simulacro Pero tengo el nivel de inglés del First Es un encá Pero si te pides el diploma Para, escuchame Que lo demuestre Doy esta explicación Yo también tengo el nivel del First Yo también hice el simulacro Pero después cuando fui Es una referencia para que sepan Sé manejar inglés hasta acá Si se pone referencia Se pone como lo puse yo ¿Qué pusiste? Ay, ¿qué puse? English C2 Deutsch A2 Se pone así, chiquita Faltan márgenes, dicen No, es obvio que Graphic Design is my passion, chicos 114066000 Mándennos sus falopeadas ¿Qué tienen en el currículum? Tenemos dos más, ¿eh? ¿Tenés el de Paulita? Bueno, dale A ver, a ver Saquemos el cuelito y demás Me interesa mucho el de Paula Ahí está También Campa Ah, che, re lindo el de Paula Campa is my passion Está como la foto ahí, la luz Le falta un poco de luz a la foto Me parece ¿No? Me gusta que ella pone el Vimeo Y el Spotify abajo Otro nivel Porque, claro, ahí va mi Otro nivel Yo está buenísimo el tuyo Tenemos edición de video Y de audio Yo también sé Photoshop ¿Viste? Es muy importante Sobre mí Esta parte me encanta Quiero leer el sobre mí de Paula Ah, sobre mí Nací el 12 de abril de 1989 Muy bien Muy bien Hace más de 13 años que me desempeño como operadora de radio Ya está, te contrato Cuento con experiencia en edición de audio y video Y, atención Hago mi trabajo con absoluta pasión Qué mentirosa No, bueno ¿Me contratás o no me contratás? La verdad que no Pero bueno Por chanta no Yo me tiré un lanzo A ver si a las 7 de la mañana con Halfon y Fiorentino estaba con mucha pasión Dale Pero me gusta mucho el diseño Nadie trabaja a las 7 de la mañana con pasión No, nadie Quien conoce a Paula trabajando Sí, sí, sí Sabe perfectamente Esa línea Es cierta La define por completo Ya Solo Paula Artiocupo Por él en su CV Hago mi trabajo con absoluta pasión Sí, nada Es muy real Es muy real Es real Sí Contratada, Paulita Claro, Paula Y tenemos el último Che Ella está Chanta nos pidió a todos el seren Sí, sí No se expuso No lo puedo creer Sí, igual está, eh Va, dale, el último Es un montón Bueno, Nicolás Carral Dale Lea, señorita Perfil Soy un profesional con 10 años de trabajo en medios alternativos ¡Ah! ¿Quién sos? No pongas alternativos ¿Qué la río? Y mainstream ¡Ah! Y mainstream ¿Vos? Y mainstream Especializado en radio pero consciente Me parece que te falta una C en consciente Me parece No, a mí vos te bajas mucho el precio De los cambios actuales en redes sociales y streaming Aprendo de los desafíos y de la experimentación Trabajo en equipo Quiero decir que todo es cierto Todo es cierto Más o menos, más o menos Pará No seas así ¿Skills? ¿Skills? ¿Está en inglés? ¿Qué es skills? ¿Puso skills en inglés? No te puedo creer ¿Por qué está en inglés? ¿Se le dice skills? ¿Qué estás buscando que te contate Microsoft? ¿Mercado libre? No lo puedo creer Y a mí me gustaría que vayamos a la parte de premios abajo ¿Qué dicen skills? La segunda hoja Ah, él sí puso los premios Premios Premio Martín Fierro 2019 Ya toque, está muy bien El de Nico tiene muy bien ordenada la info Sí, sí Tengo que aprender de vos Premio Lola Mora también lo puso Todos los que ganan mucho Lola Mora Estamos orgullosos de eso Por mención especial para el programa ¿Qué? ¿Fue una mención especial? Caminantes Edición Especial Mujeres Migrantes Bueno, sofisticado Un tipo con conciencia social Ustedes saben que a Carral le dicen Rito Segato, ¿no? Le pusieron ese apodo Rito Segato Real, chicos Real Bueno, y otro premio de la Bienal de México Bueno, bien Bueno, bueno Baja Otro nivel Baja Bueno, mándennos sus currículums Falopal 11 40 66 00 00 Pueden ser fotos Pueden ser también Mensajes contándonos Cuando mintieron Cuando engañaron a sus empleadores Que la verdad que está muy bien Sí, está bien Como el DIP Pero el DIP no mintió No mintió El DIP no mintió Sí Era solo feo El currículum La nominación A varios premios Gardeles un montón Pero bueno Ok Claro, no sé si es experiencia laboral eso Claro Bueno, más allá del DIP ¿Vamos a hablar de otras cosas? Sí ¿Y de los currículums? ¿Vos querés venir a UPA mío directamente desde el programa? Sí, Frank Estoy incómodo Sí, igual sí Bueno, muchos temas dando vueltas ¿Qué tenemos? El Jago, por ejemplo Llegó a Francia Se reúne con Macron mañana Exacto Se fue con Karina Pero la dejó a Diana Mondino acá Que es una canciller que no viaja Lo más divertido de ser canciller Es viajar por el mundo O lo más interesante que es Viajar por el mundo Sí Bueno, Mondino no va a ningún lado Porque la tienen recontra frizada En un rato charlamos de eso Lo que sí hizo Mondino Ayer fue hablar de las Malvinas No sé si lo escucharon Sí, claro Comparó a las Malvinas con un departamento Sí Fue raro porque como que quiso defender las Malvinas Quiso defender las Malvinas Pero le salió mal Claro, va a ser así Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pero tal vez no con las formas Bueno, las comparó con un departamento Los kelpers serían algo así como Inquilinos que no pagan alquiler En un rato también lo repasamos Federico Estrusenegro está Por estrenar su cargo con un decreto ¿De Ojarascas? ¿O qué se viene? No, la ley de Ojarasca Por ahora no avanza en el Congreso Perfecto Y él está medio ansioso por demostrar Habilidades Sí, habilidades Yo puedo Les juro que yo puedo podar el Estado Perdón, el CV de Estrusenegro es tipo No, el CV de Estrusenegro Es como ¿Por dónde arrancás? A contar ¿Ponés los fracasos o no? 2001 los cae a todos ¿El de Caputo la fugué toda? Claro, sí, sí No entiendo la parte Bueno, Estrusenegro está preparando Un decreto El decreto 51 Que básicamente hace Elimina Alrededor de 60 organismos Del Estado Así que en un rato Les contamos cuáles Pero por ejemplo El INADI O el Instituto de Asuntos Indígenas ¿Qué más? Bueno, el gobierno lo que dice Es que elimina dependencias Porque son gastos innecesarios Claro, sí Entre otras cosas Son deficitarios Deficitarios Pero al mismo tiempo Le mete 100 mil millones de pesos A las IDE A los servicios de inteligencia Para gastos Con fondos reservados Discrecionales, claro Fondos reservados Vamos a charlar un rato de eso Sí Caputo estuvo con Giorgieva ¿La vieron a Caputo con Giorgieva? ¿Tenés la foto? Él estaba Chocho, ¿eh? El ministro de Economía Está medio igual sin dormir, ¿no? Estuvo con Cristalina Giorgieva Con la directora gerente Del Fondo Monetario Internacional En Río de Janeiro ¿Sí? Porque hay una cumbre de ministros Y de presidentes de bancos centrales Sí Se sacaron una foto En el G20 Se sacaron una foto Es rarísimo esto ¿No está algo raro En el brazo derecho De Cristalina Giorgieva? ¿Qué? ¿No tiene mano? ¿Qué le falta la mano? Se ve que no sabe usar el Photoshop O sea que puso en el CV El CM de Cristalina Giorgieva Porque la subió ella ¿No tiene mano Cristalina Giorgieva? El CM puso en el No lo vio el Que sabe usar el Photoshop Pero le sacó la mano Sí, pero es muy grave Se pasaron O sea que no se reunió Sí se reunió ¿Por qué le sacaron la mano a Cristalina Giorgieva? No sé ¿Cuál fue la decisión? Le estaba tocando la pierna Y era como poco instruccional No sé qué pasó Es una metáfora Pareciera como que los motirieron una foto Que no nos van a dar una mano O que nos van a robar Algo así No sé No sé Como, digo Justo la mano le falta No le falta Para ustedes es un efecto de la foto El cuello ¿Vieron que a veces pasa que la foto ¿Cómo va a ser una metáfora, Poli? ¿Vos me estás jodiendo? Que no nos van a dar la mano No es un efecto O sea, alguien se pasó a un Photoshop Es un error Le sacaron la mano Pero lo grave es que cuando pasa esto Es súper mala Pero nos quisieron dar un mensaje Hubo varias personas que lo vieron Y no se dieron cuenta Eso es lo grave Claro ¿Qué? ¿Quién va a ser echado? Es la pregunta, ¿no? A ver si sí en el tweet Si lo borró Cristalina Che, pero ¿por qué le sacaron la mano a Cristalina? ¿Podemos llamar a alguien de la oficina de Caputo? No, sigue ahí Sigue ahí Y Caputo chupa media Porque está desesperado Porque lleva y quita el Fondo Monetario Dijo La mejor directora del Fondo Monetario de la historia O sea, compartió esa foto En la que Cristalina está sin brazo Qué pesado Y le puso la mejor Bueno, pará O sea, si hay Porque los anteriores eran Freddy Krueger Van de Morty y Chucky Bueno, nada Vamos a hablar también de la situación económica Salieron datos del consumo Tremendo No hay pedo de uso ni cerca De ganancias Hablamos también en un ratito Tenemos que hablar de ganancias Y de los amparos judiciales Nos vamos después del Congreso Nos vamos después al Congreso Porque todavía está la polémica Por la visita a STIS De varios diputados Diputadas nacionales Así que en un ratito Por primera vez en 25 años Puede llegar a perder el poder del chavismo Todo el costado autoritario Que tomó el gobierno de Maduro Pero al mismo tiempo Sabés que Venezuela es objetivo De Estados Unidos Por lo que son los pozos petroleros Si te generan muchas dudas Bueno, todo lo que puede llegar a suceder En caso de que gane la oposición en Venezuela O sea, toda esa transformación que puede haber Bueno, muchísimas cuestiones Para charlar de acá a las 4 de la tarde No vamos a volver solo con el tema currículum Pero manden Manden mensaje al 1140660000 Juanchi, ¿cómo le estás viendo? No tiene piernas, no puede hablar Es increíble Está como cristalina No hablamos Le cortó las piernas a un compañero Y nadie dijo nada Che, no, está re triste Elba Ginón Ah, ok, eso es todo lo que tenés para decir Sí, parece que sí O sea, quizás se va Nicolás Maduro Y vos lo que decís es Elba Ginón Bueno, clarísimo, Juan, gracias No, no tiene ganas de laburar hoy 1140660000 Y arrancamos el programa del día de hoy De esta forma Crónica anunciada 2024 Déjame atravesar el viento sin documentos Que no haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué parece dormido? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones Que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí Porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormido? Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí Porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Porque sí, porque sí, porque sí Porque no quiero vivir sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Quiero ser la única La única Porque sí, porque sí, porque sí Quiero llegar a ti Porque sí, porque sí, porque sí Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué llorás? Porque llorás No llores Cuenta DNI Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Justicialistas es calidad y resistencia De la industria argentina En cada paso que das Un calzado confeccionado con auténtico cuero vacuno Y la mejor materia prima nacional Porque cuando elegís que ponerte También estás haciendo política Nada mejor que calzado justicialistas Sí, justicialistas De la cabeza a los pies Atención Este es un comunicado real Para los oyentes de Futurock Diane y Dayana Los invitan a ver Las Reinas El sábado 27 de julio A las 20 horas Única función Fin del comunicado Paula Greenspan y Lucía Macielson Las Reinas Una comedia muy real Teatro Astros Conseguí tu platea por Entrada1.com La gente acá dice sí La provincia de Buenos Aires Amplía la cobertura de la tarifa social Ante los aumentos impulsados Por el gobierno nacional Es automática para hogares con ingresos menores A 870.000 pesos Seguimos garantizando un servicio esencial A más bonaerances Gobierno de la provincia de Buenos Aires Se sumó a la cámara Dice en el... ¿Por qué no vas mejor? ¿Qué es lo que dice? Que no puedo leer nada Los colaboracionistas Que sancione a los diputados que habían ido a visitar a los genocidios condenados Con el Pito Salvatierra Están liberando a Estiz? Esa es la herramienta que le vas a dar Futurock FM Todo hombre es capaz de redimirse Y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio Que el país tan desesperadamente necesita Las vocales son A, E, I, O, U Es por eso que firmamos este pacto Cuyo primer punto le indica La inviabilabilidad de la propiedad privada ¿Eh? La libertad misma de cada uno depende De la inviabilabilidad de la primera propiedad de todas ¡No sabe leer! ¡No! Si combinas una consonante con una vocal Tienes una sílaba Así La presión fictagala A Asfixiante Bueno No somos dioses Somos solo ¡Ey! Vamos a empezar No somos dioses Somos solos hombres ¿Eh? Los países funcionan tan bien Que también funcionan bien También tienen problemas ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación Las vocales son A, E, I, O, U Con el analfabetismo nos hicimos los despistados durante décadas Y aquí estamos hoy Somos solos hombres Si llegamos a la luna Podemos llegar a la tarde Crónica Anunciada De 2 a 4 Por Futuroc FM 15 minutos faltan para las 3 de la tarde Estamos haciendo Crónica Anunciada hasta las 4 Y arrancamos, si les parece, a repasar los temas del día Dale Me parece bien Vamos con Eduardo Serenellini Ajá ¿Qué dijo? ¿Qué anda? Que además de periodista es secretario de prensa ¿Sí? De presidencia de la nación No aparece demasiado Porque yo te dije que está viajando ¿Por qué? Porque recorre mucho el país Recorre mucho el país Nadie sabe bien la verdad que hace Serenellini Porque cuando vos pensás en la comunicación del gobierno Vas directamente a Dorni Sí O en última instancia a Lanari Pero vos decís que el secretario de prensa ¿Qué hace? Bueno, Eduardo Serenellini cada tanto da algunas entrevistas En los medios de comunicación Y hoy el gobierno lo que está diciendo es Lo peor ya pasó Claro En su momento lo dijo Era una frase que repetía Macri todo el tiempo Como que bueno, hay una crisis O sea, hay que hacer un ajuste Pero lo peor ya pasó Y ahora sí empieza el rebote En su momento también lo dijo Massa Massa decía también Bueno, lo peor ya pasó Y ahora se viene la recuperación Y ahora lo está diciendo El gobierno de Milley Que en realidad es una frase que se repite A lo largo de los años Y que cuando vas al archivo Siempre decís Che, pero al final no se había recuperado Nunca habíamos tocado fondo Y vos ves que en los últimos 10 años Siempre fuimos cayendo un poquito más Tal vez con una recuperación chiquita en el medio Pero siempre cuando ves la película Caímos un poco más Bueno, Serenellini dice que hay un reacomodamiento En el consumo Cuando en realidad Todos los datos dicen que La actividad económica está cayendo Y que nuestros bolsillos Se están derrumbando con la actividad Escuchémoslo Hoy hay un reacomodamiento Escuchá Un reacomodamiento del consumo Tal vez yo no podía pagar La medicina prepaga Porque esto en casa pasó Pero reacomodamiento Pero está para abajo el consumo No es que rebote Un reacomodamiento Un reacomodamiento Que dice que lo que vos consumís El año pasado No lo podés consumir Tienes que comprar menos Obvio Claro, bueno Ahora Obvio ¿Por qué? Porque es una realidad ¿La B corta dónde está? ¿Cuándo va a haber un consumo? Un consumo sincero Genuino Primero no soy economista No te lo puedo responder Ok Y futurologo menos Pero que hay un reacomodamiento En relación a mi ingreso Y qué puedo comprar No tengas ninguna duda Bueno, él dice un reacomodamiento O sea No es que vos podés comprar Menos que antes ¿Entendés? No, no es indefinido Simplemente se acomodó El salario tuyo Con lo que En realidad Podés comprar José Es eso, ¿entendés? Está bien Es lógico Y también hay una cosa Medio de Bueno, no es que yo Que cayó el consumo Es que estoy consumiendo menos ¿No? Quizás Estoy entrando en un modo de vida Más austero Sí, eso Te hicieron garcha el salario Claro Me parece que va por ahí Que perdimos Hay un derrumbe El poder adquisitivo Y que eso se ve reflejado En los datos de consumo Sí, de hecho De hecho, las ventas en supermercados Cayeron un 9,7% Es tremendo Es casi 10% El último mes Comparando el último mes Con el año anterior Y pasa también lo mismo Es muy evidente Entre lo que es la recesión Y es el principal activo Para que mucha gente Tenga esperanza Y diga, bueno, no El gobierno está acomodando Las variables Porque está estabilizando Los precios Ese es el único activo Que tiene el gobierno Ahora, por otro lado Ellos también dicen En algún momento Se va a recuperar la economía ¿Por qué? Porque toda la desaceleración De la inflación Es en base a un enfriamiento Un congelamiento total De la economía Una recesión muy profunda Y el gobierno dicen Esa recesión en algún momento Va a terminar No se preocupen Y todos dicen Bueno, pero ¿Cómo? ¿Cuándo va a terminar? ¿Por qué? Y el gobierno dice Bueno, van a ver Que se van a empezar A recuperar el salario Que van a llegar Las inversiones Y ahí muchos empresarios Y analistas económicos Dicen Mientras vos tengas El cepo cambiario Va a ser muy difícil Que la economía crezca No van a llegar inversiones Por más de que apruebes El RIGI Tal vez entradita Por el blanqueo Pero no se va a recuperar La economía realmente Porque, bueno Con el cepo cambiario Y con una recesión tan grande ¿Por qué van a haber inversiones? Si no hay consumo Y ahí el gobierno Tiene la encrucijada De que dice Bueno, pero si yo levanto El cepo cambiario Voy a devaluar Porque hay una brecha Muy grande Entre el oficial Y los paralelos Y si devalúo Mi único activo El único activo Que yo tengo Para demostrar a la sociedad Que es la inflación Que estoy desacelerando La inflación Se va a disparar de vuelta Entonces ahí hay una encrucijada ¿Qué hago? Bueno, el gobierno Quiere como aguantar los trapos Dice, bueno, paciencia Bueno, igual hay gente Que le reconoce eso Como un valor, ¿no? Porque salir del cepo Ahora puede generar Sí, yo en eso coincido Sí O sea, mucha inflación De repente O sea, en eso El gobierno es cauteloso Y desde los mercados Analistas económicos Lo presionan Y le dicen No, lo tenés que hacer igual O sea, la gente Tiene que hacer todavía Un sacrificio mayor Y es el único lugar En donde el gobierno Dice, bueno Voy a ser un poco prudente Claro, totalmente Ahora, igual hay una serie De señales, como vos decías Porque hay una desesperación Que tiene el gobierno Porque necesita que vengan inversiones Necesitan que vengan dólares Y también necesita Que los sectores económicos Concentrados de la Argentina Confíen en que hay un plan económico Y hay una búsqueda financiera De salir del cepo Etcétera, etcétera Sí Para eso vimos Señal el martes Con esta mini Salida Esta mini Ah, sí Que abrieron un chiquitito El cepo cambiado Un poquitito Una mini salida del cepo Ayer hubo una reunión Del G6 El grupo de los seis Estamos hablando De los presidentes De la UIA La Rural La Cámara de Construcción Y Comercio Y los bancos Que se reunieron Con representantes Del gobierno nacional Sí, con Julio Cordero Exactamente Y además anunciaron Una mesa tripartita Con la CGT Que se va a estar conformando El diálogo Perdón En el futuro Con el objetivo De fortalecer el diálogo En el marco Del Consejo de Mayo Sí, exacto Es el pacto de Mayo La CGT está adentro Con muchas disputas Sobre si sentarse Con el gobierno Si hacer un paro Y una movilización O sea Hubo dos reuniones Cada uno de esos sectores En el interior También tiene líneas internas Sí, esta tarde La CGT se reúne Justo para discutir eso Entre los que dicen Che, vayamos al paro Como es Pablo Moyano Y los que dicen No, bueno Aflojemos Negociemos O sea Tengamos un diálogo Con el gobierno Porque ya venimos Haciendo muchos paros Y la verdad que por ahora No tuvieron demasiado resultado Bueno, sí Hay toda una interna feroz Ahí en la CGT Pero como decía José La semana pasada Se juntó el gobierno Con la CGT Ayer se juntó Con los empresarios Habló Mario Greenman Que es el presidente De la Cámara del Comercio Y esto es lo que dijo Lo que estamos viendo Es que La caída Ha tocado Piso La recesión Ha tocado Piso Y ahora vamos a transitar Una meseta De Tranquila Y empezar a crecer Muy tranquilo O sea Que no También lo dije Esto creo que fue En febrero O en marzo Yo nunca vi Una recuperación En B corta No es posible Una recuperación En B corta Va a ser una recuperación Muy tranquila Pausada Pausada Pero recuperación Al fin Y así tiene que ser Y no puede ser De otra manera No hay otra posibilidad Pero el hecho La caída que teníamos Ya no la vemos Bueno Mario Greenman Presidente de la Cámara De Comercio Diciendo No veo recuperación En B Veo que tocamos Fondo Que hay un amesetamiento Y él dice que Va a haber recuperación Lo que los economistas Están viendo O la gran mayoría De los economistas Es amesetamiento No están viendo Que haya ningún tipo De recuperación Pero bueno Que esto es lo que dijo Teddy Carado O sea A Teddy lo echaron por eso Porque él dijo Yo no veo realmente Que esté pasando eso No la veo Y la gran preocupación Que tiene el FMI Que tienen muchísimos Analistas es La recesión Va a ser tan tan profunda En pos de bajar la inflación Que después va a ser Muy difícil recuperarte Claro Y en el medio Cierran empresas Cierran pymes Y se pierden puestos de trabajo Que después son muy Pero muy difíciles De construir De hecho cuando hablan De recuperación Que se corre cada vez más La fecha Primero del segundo Semestre de 2024 Ahora era Se patea ya para el 2025 Hablan de recuperación Nivel cuando salimos De la pandemia O sea Ni siquiera que estamos Hablando de una Súper mega recuperación Un momento Que le costó Al gobierno nacional El final perder Las elecciones Por eso sí Volver al momento De Alberto Fernández En donde todos decíamos Che es muy insuficiente Esta situación En el medio Decíamos El gobierno se juntó Con la CGT Porque están negociando Más reformas A la reforma laboral Le quieren sumar Nuevas medidas Sturzenegger Que tiene una nostalgia En la década del 90 Y de 1800 Y de 1800 Trae esta idea De los tickets canasta Los tickets canasta Es que una parte De tu sueldo Te lo pagan En un papelito Que vas Y lo canjeas En el supermercado Para comprar comida Habló Pablo Moyano En los 90 Hubo mucha pelea Entre el menemismo Y el moyanismo Por lo que fue La reforma laboral Y estas medidas De flexibilización Tanto en la década del 90 Como durante el gobierno De la Rúa Bueno y Pablo Moyano Que conoce el tema Habla sobre Los tickets canasta Y en la vuelta Los tickets canasta Ya sabemos Lo que significa eso El pago negro Laburás tickets canasta Y tenés que comprar Al mismo negocio Del que te da laburo Todo lo que llega Al gobierno Tiene una política De desprecio A sobre el laburante Porque las medidas Que toman Son todas Represivas Y si no te gustan Represivas El otro día Sergio también Decía que El Loredo El llorón este De Cordobés Presentó un proyecto De reforma laboral Más duro De lo que Quiere presentar El propio gobierno Bueno ahí estaba Pablo Moyano El llorón cordobés El llorón cordobés Me parece que habla De Loredo Porque lo dijo Además lo nombra Cuando dice Sergio Es Palazzo Ah ok Específicamente Bien No 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 tengo más nada Para decir al respecto Ah ok Perfecto Bueno En el medio del gobierno Tomó una medida Muy muy polémica Esta semana Que es que te dice No hay plata Para el Inca No hay plata Para no sé Tela No hay plata Para lo que es El funcionamiento Del Estado Pero en paralelo Si hay guita Y hay mucha guita Para lo que son Los fondos Reservados De los servicios De inteligencia Que en Argentina Son muy poco profesionales Que por lo general No están atentos A lo que es La seguridad nacional Sino más involucrados A lo que es El espionaje interno Se vio como nunca En la historia Durante el gobierno De Macri En donde había carpetas Y carpetas De dirigentes Políticos Oficialistas Opositores De la juez De la corte suprema De periodistas De dirigentes Sociales Bueno La historia De los últimos años De los servicios De inteligencia Dan cuenta de eso Y ahora vemos Que el gobierno Vuelve al viejo esquema De los servicios De inteligencia Que es el de la SIDE La inteligencia Del menemismo Bueno Y al mismo tiempo Refuerza Lo que es La partida Presupuestaria Habló El chivo Rossi Agustín Rossi Que fue titular De la AFI En la gestión anterior Y esto es lo que dijo Nosotros terminamos Nuestra gestión La gestión Que me continuó a mí Que fue La de la licenciada Alberti Que era parte De nuestro equipo Terminó La gestión Con que Los gastos reservados Significaban El 4% Del monto total Del presupuesto De la agencia Con este aumento Que le han dado A la SIDE Los gastos reservados Pasan A ser El 75% Del monto total Del presupuesto De la agencia Todo lo que sucede Alrededor de la SIDE Hoy es oscuro Es oscuro Porque Los trascendidos Periodísticos Son que lo maneja Un asesor En las sombras Es oscuro Porque volvieron A la vieja Denominación De SIDE Que yo creo Que el único Objetivo que tiene Es tratar de Mediantar Tratar de Generar temor Bueno Bastante Contundente La declaración De Rossi Explicando Y de alguna manera También Representando La indignación Que tienen Distintos organismos De derechos humanos Y sectores De la oposición Quienes advierten La falta de fiscalización Que van a tener Los servicios En este marco En la gestión Y hay algunas sospechas Primero que nada Sabemos que la persona Que está detrás De este movimiento Del rearmado De los servicios De inteligencia Es Santiago Caputo Si posicionamos Esta innovación En el marco De lo que pasó Hace un par de meses Que es que rajaron A Nicolás Posse No quedaba claro Cual era el motivo Por lo que Lo desplazaban De su puesto Pero Había quienes Decían Que tenía que ver Con que Nicolás Posse Estaba manejando La AFI Y que había espiado A funcionarios Del gobierno Javier Miller Inclusive Karina Miller Bueno Vemos que hay Un objetivo Por parte del núcleo De la TRIEJA El triángulo Del poder Que vendría a ser Karina Milley Santiago Caputo Y Javier Milley De apoderarse De una herramienta Con total impunidad Sin tener que Dar las explicaciones A nadie Y además Bueno Esto que nombraba Sante Seba La impunidad Doble De asignarle Mucha cantidad De plata Por la que no tienen Que dar explicaciones E inclusive Bueno Hay sospechas De que utilizarían Ese dinero Para De alguna manera Apropiarse De mecanismos De granjas De trolls Y de Todo tipo De herramientas Cibernéticas Que le permitirían Digamos No sé De alguna manera Perseguir Quizás opositores Bueno Porque una de las Cuatro divisiones En las que queda estructurada Es la de ciberseguridad Que es La que a todas luces Es la que al gobierno Le presta más atención Ya en la actualidad Y a la que Con todas las personas Con las que hablé del tema Que saben del tema Me decían Bueno Ahí se le va a poner la lupa ¿No? El gobierno va a poner la lupa En esa De esas cuatro dependencias Con lo cual Se estima que Recursos puedan ir Destinados ahí particularmente Sí Y aparte hay una cosa que Perdón Sumo Toda esta sospecha Que hubo en estos días Respecto a si Santiago Caputo Era dueño de esa cuenta De Twitter SnogDogLips ¿Y qué onda? ¿Sí o no? Y bueno Pagni dice que sí ¿Qué sé yo? Pagni dice que sí Ok Hay muchos Yo no lo tengo que confirmar En la primera fuente Eso lo voy a decir Ninguno de los que estamos acá Pero hay Es un rumor Que se dice Por lo menos Por la duda la mirás Por la duda la mirás Y hay que decir Que siempre que se lo acusó De eso Nunca desmintió La persona Y que habla Desde un nivel De conocimiento Y de cercanía De Javier Milei Que todos los índices Podrían ubicarlo En Santiago Caputo Claro Le bloquearon la cuenta No No solo por agredir A uno de sus Seguidores Más cercanos A Victoria Villarruel Hay quien Bueno Toto una discusión Respecto de que Mandarlo a callar ¿Se acuerdan? Que la comentamos Un poco acá Básicamente le quiso decir Si yo te hubiera querido Mandar a callar Ya estarías callado ¿No? Una serie de amenazas Metafóricas Sino que después Subió unos videos Mostrando sus armas Una serie de armas Varias Que tienen su poder Y obviamente Le suspendieron la cuenta Porque no es algo Que esté muy habilitado Y no se puede hacer eso Igual que se yo Yo he visto videos de armas Sí yo también Medio doble vara Pero se ve que lo denunciaron Varias personas Y que por eso lo levantaron Pim pum pam Cuestión que ahora Si esa es la persona De la que estamos hablando Es la misma que Bueno Ahora cuenta con un montón De fondos reservados Dentro de los servicios De inteligencia Para hacer lo que se le cante Básicamente ¿No? Bien Entonces el gobierno Dispone un montón De recortes En el estado Pero si tiene un montón De guita Para darle A los servicios De inteligencia Y además para que los utilice En forma discrecional En paralelo Regrese el impuesto A las ganancias Si Dice mira No tenemos guita Estamos haciendo un ajuste Javier además Vos sabés que Él se corta un brazo Antes de subir un impuesto Pero para los trabajadores Bueno En ese caso Si necesitamos que hagan Un esfuerzo más Un pequeño esfuerzo más Y una especie De catarata De amparos Sí Sobre todo Provinciales Porque lo que pasa Es que por ejemplo Voy al caso Neuquén Que hoy conocimos muy temprano En la mañana Que la justicia Falló a favor De los trabajadores Y no van a tener que pagar El impuesto A las ganancias Que dicen por ejemplo En Neuquén Que es donde La semana pasada ATE había pedido La nulidad De este capítulo Que es un capítulo De la ley bases Además Que ya existen Leyes provinciales En este caso En Neuquén Que se trabajó mucho En la legislatura provincial Para poner una ley Que protegiera A los laburantes estatales Y a docentes En el caso de que Volviera Se restituyera Al impuesto a las ganancias Que es lo que efectivamente Pasó con la ley bases Entonces ATE fue a la justicia Y dijo Bueno Hay una ley provincial Que O sea La ley bases Va en contradicción Con Legislaciones provinciales Anteriores Y la justicia Falló A favor Por sostener Que La ley bases Resulta inconstitucional Por violar El reparto De competencias Entre el Estado Federal Y las provincias Por el principio De igualdad tributaria Y razonabilidad Y por el principio De progresividad Derechos Humanos Con lo cual Bueno Celebran ahora Los laburantes Porque la justicia Efectivamente Retiene Suspende Perdón Las retenciones A estatales Que se estimaba Que entre el 20 y el 30% De los trabajadores públicos Iban a tener que pagar Esto Recordemos que Se estableció De la ley Que quienes cobren impuestos Por 1.800.000 pesos Solteros Y después 2.200.000 Si son casados Con hijos Bueno Entre el 20 y el 30% De la plata De estatales Neuquinos Iba a tener que Bueno Pagar El impuesto A las ganancias Y ahora Se suspende La justicia Una buena Que da cuenta Un poco De Por donde vienen Los principales frenos A las decisiones De mi ley Claro En este caso La justicia provincial Bueno Y los sindicatos Que impulsaron esto Habló Julio Piumato Secretario General De la Unión De Empleados De la Justicia Y esto dijo Sobre ganancias A mi muchas veces Me ha dicho Bueno Yo estoy de acuerdo Que el salario No hay ganancias Pero Si pagamos todos Porque no van a pagar Los judiciales Esto es ridículo Es lo mismo Que viste A mi no me gusta El cáncer Pero si todo Tiene cáncer Yo tengo que tener cáncer Es un disparate Es una generalización Que transformamos Lo que está De la constitución Lo transformamos En una norma Solo porque A mi No No me conviene ¿No? Yo Nosotros siempre pensamos Que Ni los jueces Ni los empleados Deben pagar ganancias Ni ningún trabajador Nosotros impulsamos siempre En la CGT También esta pelea Este Y bueno El logro del año pasado Fue tremendamente importante Tremendamente importante Pero ahora creo que Volvimos a foca cero Y volvimos a foca cero De una forma Que es inconstitucional Romina Bueno ahí estaba Piumato Entonces también en contra Los judiciales Del impuesto a las ganancias Como siempre Ustedes ya saben Mi postura Porque nos peleamos siempre Yo estoy a favor De que haya impuesto A las ganancias Me parece bien Sobre todo Que paguen Los altos ingresos No le querés llamar O sea Viene Yasky y me dice El salario De ganancia Bueno querés llamarle A los altos ingresos Bueno un impuesto A los altos ingresos Igual dos palos Te parecen altos ingresos No esa es la discusión O sea me parece Que el impuesto a las ganancias Si después hay que discutir Bien el diseño Pero por ejemplo Una persona que gana Un millón 900 mil pesos De bruto Hoy paga 4 mil 500 pesos De ganancias Claro es muy poco No es que está pagando Una fortuna El 10% Y en el contexto de Vos sabés que No sé Las jubilaciones ahora van a subir Y ganan menos de 300 mil pesos Una jubilación El tema también tiene que ver Con que si sos un trabajador autónomo Ya pagas bastante O sea estás pagando Tus propios aportes Y además tenés que pagar ganancias Bueno está bien Sí Hay un montón de Y sé que del otro lado Un montón de personas Que pagan ganancias Me van a estar puteando Pero yo soy de los que Defienden el impuesto a las ganancias Durante el kirchnerismo Se dio un debate muy grande En donde el kirchnerismo Defendía el impuesto a las ganancias Sí es verdad Y los trabajadores De altos ingresos Se negaban Y bueno y hubo una pelea Muy grande entre Cristina Y la CGT Diciendo como puede ser Yo sigo manteniendo Que para mí el impuesto a las ganancias Es de los más progresivos Hay que discutirlo bien En serio O sea cuáles son las aricuotas Desde qué pisos Fue cambiando la opinión De kirchnerismo De todo modo Desde ese tiempo a esta parte Y también porque cambian Los contextos económicos Y la torta Cómo se distribuye Siempre es importante recordar Escuchamos recién a Piumato Cuando hablaba del logro Del año pasado Se refiere a la ley Que metió Sergio Massa Que votó Javier Milley Que votó Milley Siempre es importante recordar esto Porque ahora Hay que entender esto De los contextos Quién está de cada lado Bueno No no Iba a decir solo una cosa también Que tiene que ver No solo con Cuál es el poder adquisitivo De los trabajadores Como para pensar ganancias Sino también Digo Si vos solo pones Tu eje De impuestos En los trabajadores Ahí me parece que Dan ganas De poner el grito en el cielo Porque uno piensa En los jueces Que no pagan ganancias Piensa en la cantidad De empresarios Que tienen facilidades impositivas Para producir Y no pagan impuestos En el Rigi Y ahí te da un poquito Más de bronca Me parece que Hay que poner todo eso Sobre la mesa Para discutirlo Total Bueno y cerramos con Rita Cortese Porque el gobierno Eliminó por decreto Lo que es la cuota De la pantalla Para el cine argentino Si Entre otras cosas O sea reglamentó Algunos cambios En el Inca Organismo que se quiere Cargar a todas luces No puede Porque hay una ley De mucha lucha Atrás Pero entonces La está tocando A medida Y semejanza Del mercado Básicamente porque Todos los cambios Favorecen a las grandes Producciones Y limitan cada vez más El espacio para Películas medianas Para pequeñas Que en definitiva Son la mayoría La mayoría de las que Hacen a la cultura A la cultura del cine Mencionás vos La cuota de pantalla Sí Ustedes saben Creo que lo hemos hablado En varias notas Que hicimos Que Bueno Se deben exhibir La cuota de pantalla Es como se tienen que exhibir Las películas Todas tienen que estar En una sala Por lo menos En una función Si Si sigue Si tiene muchas vistas Y muchos visitantes Puede seguir una semana más Bueno Es algo que Fue Muy discutido En su momento Que cada tanto Entra en discusión En los distintos gobiernos Y también adentro del sector Pero que ahora Con este decreto Lo que va a pasar Es que el presidente Del Inca Va a poder decidir Sí El presidente del Inca Va a fijar la cuota de pantalla Que deberán cumplir las salas Pudiendo cementar La cuota En base a las salas alcanzadas O sea Arbitrario total Claro Reemplazando una normativa Que era Estandarizadora Sí Que garantizaba Que las películas argentinas Se reproduzcan de Argentina En los cines argentinos Y vemos Digo Igualaba porque Para todas las películas Era lo mismo Estuvo Rita Cortés Y hoy insegurola Charlando sobre este tema Esto decía Sobre el proyecto Más grande El proyecto de Milley En el Inca Bien A ver que me dejaron Qué pesado Nada flaco Nada Como dijo Hay un pueblo Que votó A un proyecto Que lo va a exterminar Que es un proyecto Como dijo Muy bien La canciller Que parece que es Como así La que define Muy claramente Las cosas Cuando dijo No hay para todos Sí No hay para todos Hay algunos que van a vivir Y otros que se van a morir En este caso Las grandes producciones Sí Digamos Las grandes producciones No van a sobrevivir Bueno Diciendo algo cierto Rita Como la ley del mercado Hace que sobreviva Claro Aquellos que O pueden poner la plata Y no les jode Tanto perder En esa inversión O aquello que es Redictuable Que es la narrativa Y la lógica Con la que El gobierno Toma estas decisiones Hay un concepto Que no conoce Javier Milley Que es soberanía En todos los ámbitos Cultural En este caso Bueno Soberanía cultural Cero Porque claramente Con estas modificaciones Que además se habla De la posibilidad De que haya nuevos Nuevos cambios Y nuevas modificaciones Y nuevos decretos Es muy difícil Que sobrevivan Ellos lo que te dicen es No Si son buenas Si la gente las va a ver Van a sobrevivir Bueno Claro No entienden El piso de la oportunidad Que necesitan Algunas producciones Para poder tener Las mismas oportunidades Obvio Además si tenés A Darín en la tapa Vos ya sabés Que va mucha más gente En el cartel Que si tenés A un actor Independiente Con menos Con menos trayectoria Bueno Pará Vamos a cerrar Con Babi Echecopar Porque está re caliente ¿Qué pasó con Babi? No, Babi está re caliente No, Babi Sí, viste cuando decís Yo lo debería haber hecho Como yo podría haber sido él Es muy envidioso, ¿no? Sí, pero cuando te quedás Con la espina O así Che Yo podría Yo podría haber sido presidente Dice Babi ¿Y por qué no? Y no sé, Babi No sé por qué Pero está re caliente ¿Vos querías ser presidente? Él dice Milei me choreó a mí Mi personaje ¿Qué? Y se hizo presidente Y yo debería ser el presidente ¿En serio? Escúchalo, Babi A ver Y le digo Fende Si yo me hubiese lanzado En ese momento Sí, tenés razón Babi presidente Sí Yo hoy estaba En el palco del Colón Con Chuyito No O sea que Que Milley Mirá que te digo Mirá que pedante Milley Canosa Sí Y el Dippy Y el Dippy Copiaron mi discurso A la perfección Sí, Babi Es verdad El Dippy Cabeza termo ¿Viste? El Otro con la casa Todos mis dichos De 10 años Una webcam Una webcam Para Babi Los repetían Calosa Que le hablaba a la cámara Señor presidente Copiaron Todo Que le pidieron disculpas A la petera Che, le chelaron todo a Babi Y él podría estar ahora Con Chuyito González Podría estar desayunando Para vos fue lo de Chuyito Lo que le terminó de disparar Fue la gota que regresó el vaso Total Dijo No, Chuyito González El amor de mi vida Este hijo de Bueno, igual tiene un punto Babi Para mí también Me voy a dar la derecha Porque es verdad que Milley Se sumó o capitalizó Una narrativa de la violencia El odio La bronca Que Babi era un gran Sí, sí, estoy de acuerdo Referente De ese tipo de expresiones ¿No? El argentino promedio Puteando arriba de la mesa Sí, el que destilaba odio Mirando una cámara Babi Esa es toda tuya Babi Lo inventaste vos Sí O el mejor exponente Sí, lo hace un montón Bueno, Babi Yo veo a Babi desde Cemento Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos Con mi novio Tiene algo de mórbol El año pasado Cuando fue campaña Estaba divertido Nosotros lo veíamos hace Cuatro años Y en un momento Le decían por cucaracha Le decían Babi está cayendo el rating Y él miraba a cámara Y decía Arrancaba Cristina, 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 Cristina ¿Solo Cristina decía? Solo Cristina Muy bueno Muy bueno Porque además se está riendo del mismo Se reía el mismo Sabía que cuando él hablaba de Cristina Subía el rating Entonces miraba y decía Cristina, Cristina, Cristina Pero bueno Destila también discursos de odio Sí, obvio Bueno, cerramos entonces 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde Estamos haciendo Crónica Anunciada No se vayan porque en un rato Vamos a hablar con Ricardo Raghendorfer Nos vamos a sumergir Con Patán Nos vamos a sumergir en el mundo de los espías Que a mí me apasiona A mí también No, pero en serio Porque está lleno de servilletas Sí O sea, tal vez alguno de nosotros es servilleta En el periodismo está lleno de servilletas Amorín, miralo Amorín te lo va para la pascada británica Hacele un primer plano Y decime si no es servilleta Hacele un primer plano Chicos, es obvio que hay un micrófono Dentro de ese bebé Es obvio Ahí está la cámara Ese chipete ¿Por qué podría ir a una cámara Si está lleno de cámaras? Es re servicio ese bebé, chicos Ah, mirá Hay que tener mucho cuidado ¿Por qué se gastarían en piernas a nosotros? Cayó 7,4% Sí, 7,4% Toma ¿Cómo arrastras? Bueno, nos metemos con Patarra Gendorfer Que es el que más sabe sobre los servicios en Argentina Y sobre todo, ¿qué es la SIDE? Bueno, en un rato Venimos con eso Pelotudo Futuro 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 La magia de la radio Futuro La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social Ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerances Gobierno de la provincia de Buenos Aires Quien vino al piso es Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita No, gracias por invitarnos Flor Jalfón Y Nico Fiorentino Hay como algo que atraviesa, me parece a mí, el funcionamiento del gobierno, que es el miedo ¿Van ganando esa batalla? No sé si la van ganando, yo creo que el gobierno ya está derrotado políticamente Falta derrotar al modelo, lo digo a los compañeros Creo que el gobierno no va a tener su elección, digamos Ahora dicen ¿Y dónde vos ves esa derrota política? Perdieron creo que 8 o 9 diputados del espacio de ellos Y después también lo mismo, no es que han logrado crecer, siguen siendo 7 monos Con Flor Gutiérrez 7 de persona Más o menos O sea, lograron el acuerdo que querían con la firma del Pacto de Mayo La mayoría de los gobernadores estaban ahí Tuvieron la ley, la mega ley que querían Lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana Primero, la ley no fue la misma que ellos plantearon Lograron, sí, lo del Pacto de Mayo Pero uno ve que es ficticio, digamos Es decir, que los gobernadores están ahí por apretado Porque están muy, muy apretados Foto Rock Sufus Tur Rock La comodidad Sufus Tur Rock De estar siempre en movimiento Foto Rock Rock Crónica Anunciada Antes del RP, recumbia, cajita, la piola Gato 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 Si El año que viene se va a volver a inundar Dentro de dos se va a volver a inundar Dentro de tres se va a volver a inundar Y de cuatro ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡Petera! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡Petera! Crónica Anunciada ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Betita! Formidables guerreros en jeep, los titanes del orden viril. ¿Qué botines esperan ganar si nunca un perro mira el cielo? Si hace falta hundir la nariz, en el puerto lo vamos a hacer. Por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. La violencia es mentir. Esta vez Pablo Bercovich, Nahuel Sosa e Inés Hoppenheim conversan sobre seguridad sin pelos en la lengua. Y doy fe porque todos los otros episodios también fueron así con cada tema que abordaron. ¿Buscan una vía para pensar los problemas reales que afectan a toda la ciudadanía desde un enfoque que busque soluciones? Segundo plan, escuchar en el perfil de Spotify de Futuro. ¡Petera! Crónica anunciada. El desayuno informativo de todas tus tardes. 20 minutos pasaron de las 3 de la tarde y ¿por qué? Gratis. Gratuito fue. Porque puede, porque tiene poder y lo sabe usar. ¿Sabes quién más tiene poder y lo sabe usar? ¿Quién? No sé, Santiago Caputo quizá. No, Ricardo Rajendorfer. ¡Ah! Periodista, amigo de la casa, periodista especializado en temas judiciales y policiales. Patán, ¿cómo andás? Sebastián Cazón, Poli Sabatejo, José Amore, te saludan acá en Futurock. ¿Qué tal? Un gusto estar. ¡Ah! Te estamos viendo además. Te estamos viendo, claro. Estás conectado por Zoom. Hay imagen. Vayan a YouTube a ver a Patán que está conectado por Zoom. Y póngale like. Bueno, ¿cómo andás, Patán? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. En medio de una pesadilla distópica, pero bien. Ok, bien. Hablando de pesadillas distópicas, ¿nos explicás un poco? O sea, queremos sumergirnos en el mundo de los espías, pero que realmente nos expliques cómo funciona en Argentina. Para los que no sabemos, o sea, para los que pensamos, cuando vamos a la panadería pensamos que el panadero puede ser un servilleta. Sí. ¿Cuánto hay de imaginario popular y cuánto de realidad? O sea, ¿cómo está la estructura? Bueno, si vas a la panadería, pensás que el panadero más trabaja de servilletas y fundamentalmente porque en Argentina no se puede vivir de un solo trabajo. Tienes razón igual. Pero más allá de eso, los servicios de inteligencia en Argentina, bien llamados las cloacas de democracia o las cloacas del Estado, digamos, son una vieja tradición que se remonta fundamentalmente a 1955, cuando nace la Secretaría de Información del Estado. Sí. Después pasó a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que durante los años siguientes, hasta 1964, diríese, tuvieron un destacado papel en las dictaduras militares que hubo desde entonces y también en los gobiernos democráticos que hubo desde entonces, ¿no? Cambiando sucesivamente de siglas, decide la Secretaría de Inteligencia del Estado, pasó a la Secretaría de Inteligencia, de ahí pasó a la Agencia Federal de Inteligencia, y su nombre original acaba de ser destituido, pero sin que cambiara mayormente la calidad de sus agentes y los objetivos analíticos o operativos que tuvieron desde el comienzo, ¿no? Claro. Ahora, ¿están profesionalizados los servicios de inteligencia o son personas a las que las mandan a espiar sin demasiada preparación? Mirá, no hay demasiada preparación. No. Hay un cursito en la Escuela Nacional de Inteligencia, pero fundamentalmente sus agentes son reclutados entre ciertas capas algo oscuras de la población, ¿no? ¿Personas que pertenecen laboralmente o académicamente a determinados círculos de interés para la agencia? Claro, porque yo tengo, en mi cabeza tengo que hay muchos agentes de inteligencia en las universidades, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, un profesor tuyo o un adjunto puede formar parte. No cumple, porque querés recopilar información o qué. No sé, pero bueno, dentro del periodismo también, o personas que tienen tal vez contratos con el Estado y que no sabés bien qué hacen y que forman parte de esa estructura, ¿es así? Mirá, puede ser cualquiera un agente de inteligencia. Los agentes de inteligencia no son otra cosa que buchones con credencial, ¿no? Es eso, es eso y a diferencia de los objetivos teóricos que tienen, que es anticipar determinados hechos con cierta anticipación, los servicios de inteligencia en Argentina se caracterizan no precisamente por tareas de inteligencia, no por esa capacidad de anticipación que tienen ante determinados hechos políticos o económicos o de terrorismo. Claro. Si no, tienen el objetivo de, por ejemplo, los periodistas que fueron cooptados con el servicio de inteligencia, bueno, escriben notas afines a esos servicios de inteligencia, ¿no? Y, por otra parte, repito, más que tareas de inteligencia, hacen operaciones. Claro. Operaciones mediáticas, operaciones políticas, encubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Es más, se la podría rebautizar nuevamente y ponerle agencia nacional de cubrimiento. Claro. O sea que lo que estás contando, Patán, de alguna manera es que en cada gobierno se utilizan los servicios de inteligencia más para operar mediáticamente y políticamente que para realizar tareas de inteligencia que puedan prevenir delitos, actos de terrorismo y demás. Exacto. Pero, además, como es un Estado dentro del Estado, no solo son utilizados por los gobiernos de turno, sino que también son utilizados contra los gobiernos de turno. Claro. O sea, es una usina de conspiraciones en una sociedad política que está dividida en convenables internos. Entonces, no es raro que dentro de un mismo gobierno, un sector que mantiene interna con otro, conspile contra ella, contra ese sector, a través de la SIDE. Y ahí, Cristina, cuando descabezó la SIDE y armó la AFI, ¿es porque había integrantes de la SIDE que estaban conspirando contra su gobierno? No. Y algo de eso había, algo de eso había y esa hipótesis que vos acabas de esgrimir estaba centrada fundamentalmente en la figura de un personaje muy público llamado Antonio Horacio Estioso. Claro. Que, según dicen, ha vuelto como una especie de asesor del acto de 2005, el señor Eiffel. ¿Está activo, entonces, Estioso? Como una asesor. Aparentemente. Aparentemente. Claro. Es un rumor que se corre. Este, de hecho, es un oximorón la figura de esa persona porque, digamos, es el agente secreto más famoso del país. Totalmente. Sí, sí, sí. Ni su ascensión. Su ascensión. Ni mal es recordar una idea. Este, como todos sabemos, se acaba de escribir el aniversario de la Temporo Alania, el cual, en el aspecto investigativo, causó un gran papelón en su momento al ser una de las piezas del ejercimiento. En ese marco, la investigación del atentado de la AMIA fue también el campo de una voz interna entre dos sectores de la CIDE. Uno que se llamaba Salapatria y otro grupo de Estados Unidos. Porque la cueva que tenían quedaron en la calle de Estados Unidos, ¿no? Salapatria estaba interesada por un tal Patricio Finnen, que ahora está preso por delitos de lesa humanidad cometidas en automotores orlécticos, entre la dictadura, y un ex militar que se llamaba Alejandro Bruso, que después falleció. Bueno. Esos dos, junto con Galeano, junto con él, junto con Rubén Velázquez, que es el titular de la DAIA en aquel entorno, etcétera, 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 fueron procesados por el encubrimiento que consiguió en pagar de 400 mil dólares a Tejendín, el presunto aportante de la camioneta de la bomba, para que marcara, o mejor dicho, para que engarronara al grupo de policías bonaerenses encabezados por el comisario Ribeiro. que si bien no eran ninguno, que si bien, digamos, en sus tareas policiales estaban más sucios que uno de los años, por el atentado Lamer no tenían absolutamente nada que ver. Pese a ello, se comieron 115 meses tras la reja, ¿no? Sí. Bueno, cuando cae esta impostura, comienza a tambalear el puesto de Finnel y Bruso. ¿Quiénes, quiénes, para conjurar esa tormenta que se les venía encima, deciden inventar un falso atentado contra Bill Clinton? Pongámonos en el cuadro. Bill Clinton se había dejado de ser presidente y daba, hacía una gira latinoamericana para hablar contra Bill Clinton, ¿no? Entonces estos dos muchachos mandan a un buchón paraguayo, que se enganchan en la triple frontera, que ya había hecho varios lagunos para ellos, nos mandan a la embajada norteamericana en Asunción, diciendo que iba a haber un atentado contra Bill Clinton, que tras ellos, desde la barrio de Congreso, en el edificio Varolo, la misma información, para que ambas informaciones en paralelo coincidan y así, pensaban ellos, se van a enjear la condición eterna de las guerrillas. Y del Mossad. Ahora bien, los norteamericanos no son ningunos boludos, lo apretaron un poco al paraguayo, y el paraguayo no tardó en su estado de que había sido enviado al fin y en el sol. Bueno, los rajan y la mierda a estos dos muchachos. Y eso produce la ascensión, eso produce la ascensión de Stiuso. Y junto con Stiuso florece, en relación a la causa AMIA, sin ninguna prueba, la pista iraní que actualmente causa. Tremendo. Patan, te vuelvo, te traigo a la actualidad presente esta semana. Conocimos ayer, antes de ayer, el decreto que le otorga un presupuesto ciego de 100 mil millones de pesos, que suena mucho, casi 400% más de lo que le otorgaba el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué podría necesitar tanto más que la gestión anterior a este gobierno para dedicarlo a los servicios de inteligencia? Y la lógica indica que necesite más dinero, porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Deben tener en la agenda, especialmente estando, sobrevolando sobre ese organismo, personas gestales como Karina Milay o Santiago Caputo, quien de alguna manera es el presidente de la restauración de la CIDE, no solo de nombres, sino de los jefes que ahora van a estar al cambio de sus ramas más claves. Las van a necesitar. Supongo que el gobierno nacional tiene grandes esperanzas repositorias en las actividades de inteligencia contra la población. Claro. ¿Y cuál crees que es el rol de Santiago Caputo? ¿Tenés alguna información respecto a eso? Mira, el rol de Santiago Caputo es haber metido gente de confianza en el organismo que acaba de ser rebosado, podría decir. Es el tipo que aprobó los nombres de quienes van a estar a cargo de las agencias. O sea, lo primero que hizo Caputo es dividir lo que podríamos llamar el sistema de inteligencia nacional en cuatro direcciones, siendo la CIDE, la cabeza de ese sistema, siendo el sistema de inteligencia argentino, que se va a dedicar a advertir o a trabajar sobre temas internacionales. La Agencia de Seguridad Nacional, que se va a dedicar a hacer inteligencia interna, pese a que está esto prohibido por la ley de defensa nacional y la ley de inteligencia, la Agencia Federal de Seguridad, en cuyos planes está incorporar muchos de aquellos trolls que actualmente trabajan en un salón de la Casa Rosada, y asuntos internos. Claro. Los personajes que ha convocado este muchacho Cafiero también son significativos. Por ejemplo, hay dos sujetos que tuvieron una gran gravitación durante la SIDE menemista. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Tata Sofre, a quien todos conocemos, y a un tal Alejandro Walter Colón. El Tata Sofre fue un colaboracionista durante la última dictadura, que como tal fue un agente de la legislación 601. Recordemos que su hermano fue el secretario general de la presidencia cuando el presidente era Videla, y ya en la época de Menem fue puesto durante los primeros meses al frente de la SIDE. Fue el primer jefe de la SIDE menemista. Después fue reemplazado rápidamente, porque parece ser que era bastante inútil en esas actividades, por Hugo Anzorril, a quien también recordaríamos. Bueno, después que el presidente se dedicó a escribir libros para embellecer ciertos aspectos del terrorismo de Estado, con los artículos secretos de la última dictadura, que se había afanado en su paso por la SIDE. Después, por otro lado, Alejandro Walter Colón es un tipo que fue delegado de la SIDE en Roma en la época de Menem, volvió a la época de Matri. Ya cuando vino Fernando Fernández lo aceptaron de ahí. Y bueno, ahora va a ser el capo de la SIDE, con ese, junto con otro personaje de cuidado, que va a estar al presidente de la Agencia de Seguridad Nacional, me estoy refiriendo al comisario Pablo Secati, que fue el jefe de la custodia de Macri, quien se hizo muy amigo de Colombo en esas circunstancias, y bueno, y ahora vuelve, pero como jefe de la Agencia de Seguridad Nacional. Patán, bueno, gracias por esta explicación que nos hiciste sobre, bueno, cómo funciona el mundo de los espías en Argentina. Nos vamos a ir a tu casa a tomar un café. Nos vamos a ir a tu casa para que nos cuentes historias. Es tremendo que aparezcan de vuelta estos nombres, bueno, que uno los tiene de la década del 90, o que los conoce por lo que fue la historia argentina, y que vuelvan a aparecer ahora, y con tanto peso en los nuevos, en la nueva estructura de los servicios de inteligencia, pero bueno, te deja un poco, te da un poco de escalofrío cuando escuchas algunos nombres, pero bueno. Bueno, gracias Patán por brindarnos y ofrecernos todo tu conocimiento sobre este tema. Te mando un gran abrazo. Te esperamos por acá. Te esperamos por acá. Y algún día sí, te invitamos a que vengas a tomar un café por acá. Era un gusto. Era Patán Rajendorfer, periodista especializado en estas cuestiones, en los policiales, en todo lo que es el submundo de la Argentina. Patán tiene ahí un olfato para conocer qué es lo que está pasando. Autor de uno de los grandes libros del periodismo argentino, que es La Bonaerense. Bueno, charlábamos unos minutos sobre esta reestructuración que hubo en los servicios. Tengo un amigo que tiene una teoría que es que uno de cada cuatro servicio, es servicio. Es obvio que es a morir. Para mí se me ve. O sea, yo no soy. Mirá. Igual, no sé. No puedo hablar, no puedo hablar, diría tantas cosas. El chiquitito no sé. ¿Yo? El chiquitito no sé. Y es el que menos conocemos. ¿Viene con sobres de por medio? No sé. No sé, no sé, no sé. Ay, qué será, mira. Veinte minutos faltan para las cuatro de la tarde, ya venimos. Eso que llevas ahí en tu corazón. FUTUROC Adherite a la boleta digital. Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gob.ar Municipalidad de San Martín. Quiero decir esto por primera vez en vivo. Sí. Dani. ¿Qué? Contame todo. ¡Ah! ¡Todo, Dani! ¿Qué hiciste? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo llegaste hasta acá? Malena Pichot. Daniela Zaguer. Y Vanessa Strauch. Fía a lo hechuza. No, me muero. Fía a lo hechuza. Fía a lo hechuza a buscar las tazas. ¡Ah! Estas tazas son milenarias de lo que es mi familia. Mi familia de verdadera y la familia ensamblada. Con Fernando Kakurri. Y Lucas Román. ¿No le puedo decir los años de estas tazas? Sí, de sí. Porque ahora va a ser todas cosas visuales. Sí. Esa taza, la tuya, es del 84. ¡Exactamente! ¡La puta madre! ¿Cómo? Lunes a viernes. De 4 a 6 de la tarde. ¡Tengo un poder! ¿Qué? No. ¿Tengo un poder? La mía es más moderna. La tuya es... No, pintada por mi suegra. Mirá qué tesoro. Le puse unas cositas. No, pero la tuya es actual. Es actual. Es post 2000. Sí. Repite a las 21. ¿Y esa? No, esta post 2000 también es de China. De bazar chino. Esto es falso. ¡Ah! A ver. No, pero mirá que esta se está cuidando muchísimo de mi familia. ¡Ay! ¡Qué la boca! Dice acá, Daniela. No, no, no. Esa era de la abuela maruja que murió a sus 100 años. Sí, sí. Sí, pero esto lo compró... En... 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 No, no. Hace dos años, Vila. Futuro FM. Un atardecer... De... 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 Batallitas. Futuro. 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 ¡Gracias! 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 que le pidan disculpas a la petera 15 minutos faltan para las 4 de la tarde mientras Poli se pone en los auriculares mientras Jose termina de mandar el mail que está mandando a no sé quién y Juanito está en ¿en qué estás Juanito? ¿en qué mood estás? a Morincito bebé cagado, no estás en ningún mood está silencioso ¿fueron a dejarle mensajes a Morín en su Instagram? voy a revisar no, vos sí, pero quiero ver si los lagartos estos fueron no, fueron y se quejó ah, sí, sí, mandó que estaba quejándose sí, es cierto volvemos a tema currículums, ¿les parece? sí, sí ¿tenemos uno de honor o no? ¿tenemos uno de honor? ah, está el Sturzenegger a ver, ¿lo podemos analizar? me he olvidado, perdón disculpa bueno, bueno tenés razón todo este momento es por eso claro hay que decirlo bueno, sí, yo preguntaba ¿cómo será que Federico Sturzenegger narra su trayectoria laboral? lo tengo acá, mirá a ver, ¿qué dice? me gusta él es poeta PDF, Federico Sturzenegger sin foto un... ah, sí ahí estamos viendo suscríbanse al canal de YouTube pongan YouTube y pongan me gusta Federico Sturzenegger profesor plenario Universidad de San Andrés che, está ¿qué? ¿la casa? bueno, es público este se ve igual es público sí, es público es público está la dirección de la casa de Sturzenegger perfecto, perfecto está subiendo su web es todo legal educación PhD en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts sí, este estudió sorry licenciado en economía Universidad Nacional de La Plata son todos de La Plata Guzmán Sturzenegger cargos actuales toda docencia este se ve obviamente tiene un tiempito cargos desempeñados profesor presidente del Barco Central de la República Argentina diputado presidente del Banco Ciudad va a ser un bol sí quiero algo más jugoso dame un highlight autor del megacanje poneme algo lindo colaboraciones con organismos internacionales y países tiene bastantes me la fugué toda durante el gobierno o no sé más dos menos dos fui parte de la conferencia del más dos menos dos claro, es poco honesto dame el highlight honores mucho texto también claro honores premio premio ¿qué hay? ¿hay odores? ¿de la privatización TIPF dice algo? dame el highlight fue elegido joven líder global no, es grosso ¿de quién? del joven líder global del foro económico mundial de Davos está bien está bien, tiene sentido no, está hiperformado bien que a Ofe no se lo dieron ese Ofe L. Fernández podrían haberse robado libros publicaciones che, es un emole tiene una banda de libros y de bueno y de honores y de premios premios estoy yendo para abajo a ver si encuentro participación en episodios monumentales no, no te voy a decir eso personal bueno, vamos a ver personal ¿personal qué? a ver, ¿qué dice? soy poeta nacido en 1966 en Rufino provincia de Santa Fe Argentina ciudadano argentino italiano tiene el labio de ciudadanía idioma nativo español inglés fluido lee francés italiano y portugués lee le encanta viajar la literatura y el arte latinoamericano ha visitado 62 países yo quiero que venga un millonario y me ponga plata y yo pueda estudiar inglés, francés portugués en el cuido espere, espere pasión pasión hacer de Argentina un país mejor chiquito qué hijo de su madre no dice nada del megacanje habrá fallado en la primera puede ser habrá fallado en la segunda también estoy intentando por tercera vez para, para, para puedo poner yo eso en mi CV quiero hacer Argentina un país mejor y el CV cierra respect respect hincha del lobo soy un optimista incorregible solo así puede explicarse que sea hincha de gimnasia y esgrima de la plata está esa parte me gusta igual el chiste che, cierra el CV con hincha del lobo no, es fanático de, bueno si, tenía que ser hincha de gimnasia no sabía la gente que es hincha de gimnasia ¿podés creer? podemos decir que el CV tiene 12 hojas chicos 12 hojas y bueno porque lo manda a lugares importantes claro en los lugares importantes está bien que el currículum sea nadie lo lee igual viejo bufarreta imagínese una entrevista y decirle ¿cómo te presento? y que te mande 12 hojas de currículum bueno los quiero escuchar a ustedes 11 40 66 00 00 a ver que tienen esperá porque explotó una bomba hola chiquillos vamos Juan estamos con vos Juan Cacamorín estamos con vos de esta se sale recuerden que estamos yendo todos a comentar a la foto del Instagram de Juana Morín que tiene el buzo verde de ARSAT todo tipo de consejos de abuela para que pueda mejorar su estado de enfermedad yo le puse juanchi té, jengibre, pañitos y mucho desodorante de ambiente bien ¿qué más? ¿cuál lee me hubo otro comentario? a ver ¿duchita agua fría para bajar la fiebre? esa fue yo que vaya Duca a reemplazar a Juan y tenlo ahí al lado del polio si no está tan sola la cantidad de gente que me escribió que escribió por Duca por el affair Duca ¿pero qué? no pasó nada de igual no, yo después lo vi yo me quedé un poco mal o sea, había una tensión una pica me quedé un poco en cósmico pero en el momento de que haces mal sí, sí, tú me quedé mal no tiene la mejor de las formas y quiere decir que si me invita a El Loco y el Cuerdo sí no voy ¿o no? ¿quiero decirlo públicamente? ok perfecto, te lo avisamos anda maquina ¿dónde carajo está el perno? igual programón chicos programón gracias solo las personas que no manejan dos idiomas o más no saben que en el CV los idiomas se ponen con A1, A2 B1, B2 totalmente primero te puede decir bien a cagar segundo ¿sabes por qué? por ejemplo pero esto no lo me gustó solo las personas yo no las parás inglés si vos ponés first no es la única no es la única norma de exámenes que hay los líneas Cambridge el parámetro no es solo eso en cambio si ponés C2 tenés ese nivel en Cambridge ah, tengo que poner así yo entonces voy a poner la letra y el número perfecto voy a hacerlo ¿cómo sabés qué letra sos? y first me parece que B1 ah, ya sé pongo en Whatsapp pongo meta me parece que first es B1 a ver ¿y qué le pongo? ponele ¿qué le iba meta? no, no te voy a decir nada ¿por qué no? porque no no le des tu más información a Maxus para cualquier si vos querés acreditar un idioma lo mínimo es B1 antes de B1 no lo pones en el CV ay, qué canchera que está no, pará yo soy A2 en alemán y lo puse porque tenía que ponerlo pero estoy tratando de llegar a B1 para poder ponerlo porque B1 es como oh, oh chicos, anótense en el Cuy dale sí, dale así no mienten más en los currículums ¿qué es? estoy llegando a la conclusión que nadie sabe armar un CD no yo también lo estoy escuchando y lo he hecho pésimo pésimo, pésimo pero bueno se conseguía trabajo igual first es B2 me aclaran acá bueno, B1, B2 el Dippy tiene que hacer como yo mandarle su currículum al chat chipiti y decirle hacelo bien ¿se puede hacer eso? sí, sí o sea, si yo le paso el mío ese que dice que tengo Windows 2000 aprobado ¿me darme uno mejor? sí voy a probar el Dippy es tan vago que ni siquiera se sacó una foto para el currículum puso la selfie que tiene con mi ley recortada no José, ¿estás diciendo que a Morín le quedó el culo como un mandril? no no ¿sí? 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 porque es el que estaba haciendo mucha caca lo cual tampoco está chequeado no contemos todo no está chequeado igual bueno, yo no trabajo en recursos humanos y seguramente mi CV sea un desastre pero vos me enviás un CV de 12 hojas y pienso dos cosas o te está chamullada no, no ninguna de las dos puedo decirlas acá ah, ok disculpen que Juan no pudo ir hoy a trabajar no lo dejé dormir en toda la noche tuvimos sexo bueno bueno me encanta que la aclara como si no se hubiera entendido que le pidan disculpas a la petera no, por eso está jugando la play toda la noche che, hagan una nota con alguien que sepa hacer currículum con razón no tenemos laburo no es por la crisis es el currículum mal hecho es un tema, ¿no? podríamos hacer una nota a la ley que sepa armar currículum está muy bien conozco a una persona para esto ¿en serio? alguien que siga en Twitter es argentino ok no, pero se dedica a a consejar a la gente claro está bien eso las dos cosas que sé son de ella igual todo el tiempo van cambiando ¿viste? por ejemplo ahora ya no se usa más poner fotos decía la gente de YouTube ¿cómo que no? ¿en serio? en YouTube decía eso yo lo he leído en algunos lugares también pero yo siento que en este medio como que un poco sí sirve poner más fotos porque hay gente que te conoce por ahí la verdad que en este medio igual es raro mandar un CV sí, sí uno no manda CV en los medios quiero decir si vos hacés radio van a escuchar el programa de radio ¿en qué estás? depende igual depende pero yo es más raro en general mis trabajos no llegaron por CV digo por un papel o sea cuando entramos a Crónica Anunciada no alguien nos pidió un CV no 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 bueno salva a Paulita menos mal menos mal bueno así estamos ¿no? así está así está perfecto perfecto defectuoso Amorín por favor abrí la ventana a ventilar el COVID encerrado que debe haber en tu casa desde el 2020 hermano pregunta cuando Amorín a ustedes faltan ¿escuchan igual el programa? ya si te sentís mal no ¿para qué? yo igual cuando estuve mal de las muelas escuché un ratito pero también te da FOMO querés empezar a mandar audios para que Paula los pase ah sí obvio no da yo quiero decirle algo en Alemania que garga dos minutos escuché yo realmente quería escuchar a José y no escuché nunca no bien bien yo si no la escuchaste mentirosa sí dos dos tres cuatro cinco minutos Poli confió en mí desde el minuto cero ciegamente no como ustedes ratas en las cosas no yo no yo quería ver para mí por ley no se escuchan los programas cuando uno viene está bien porque si no ¿para qué no venís? yo si me voy de vacaciones para el móvil en el auto de vacaciones y está el programa lo pongo y lo voy escuchando y me re divierto se re divertido el programa sos un tóxico yo se re mal boludo perdón si soy una tóxica pero me hace re mal a mí también me hace mal no lo soporto yo he ido no soporto escucharlos en el auto y voy escuchando yo a veces escucho las tandas inclusive digo trabajo no soporto escuchar el programa no 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 tipo ¿por qué dejas el tema tan largo? ¿por qué vas como vas? no te hace mal te hace mal no se puede no se puede no se puede no 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 hola no tengo más mensajes no te lo hice perdón bueno se terminaron los mensajes chicos ¿saben qué? nos vamos a la casa son tarde a las 4 nos vamos a casa ¿tenemos algo para agradecer? no no ya está sabés que nadie te quiere así que nadie te quiere bueno pero sí decilo Poli decilo porque alguien lo tiene que decir abrochamos para recordar claro vamos a usar estos dos minutos que nos quedan los martes no los martes jueves y viernes ¿por qué la gente nos abandona? los martes jueves y viernes están disponibles 100% para que vos con tu emprendimiento gastronómico alimentes esta pancita esta pancita y esa y esa y esa y esa nos pasó que los que teníamos no nos gustaban nos quedamos solo con los que realmente nos gustan o sea nosotros lo dejamos a ellos nosotros lo dejamos obvio nos quedamos con Pollo Track y con Nani pero porque son de excelencia ¿entendés? con ustedes son de excelencia la verdad que no bueno yo no voy a ser parte de esta pequeña meadita bueno si quieren si quieren prosperar en su negocio en su emprendimiento escribir seguir a arroba crónica anunciada con una A en el medio no crónica anunciada sino crónica anunciada todo junto a los DMs yo los estoy viendo en este momento no tenemos nada ¿cómo no tenemos nada? en este momento no tenemos nada ah no tenemos mensajes que triste buenísimo son muy exitosos por lo que veo pero bueno ahí nos pueden seguir y hacer una propuesta gastronómica vamos a decir que si a lo que nos digan así que José dale ¿qué? que hermoso la joven ¿qué tengo que traer? ¿un canje? no sé hace algo hace algo me han ofrecido cosas pero todas para mí no para ustedes que raten la salida es colectiva ayer le conseguí un canje a José ¿en serio? buenísimo tengo unos mensajes que responder todavía buenísimo del tipo canábico escucha el programa y después manda mensajes pidiendo que hagan las preguntas más largas quedan cortas si no dice está bien qué pesado bueno ¿la pasaste bien Juanito? amorincito bebé cagado ah mira nada estamos mala onda está con la peor de la sonda mañana va a venir ¿cómo es esto? no sé en serio que no no sé nada de Amorim no se sabe hace días que no contesta el teléfono no no lo etiquetamos lo etiquetamos y el chabón no responde es increíble bueno nos vamos a la reunión sí nos tenemos que ir los dejamos concluimos el programa del día de hoy ese era un buen tema como siempre a Pauli Tartiuca en los controles Connie Cajide Nico Carral en la producción Agustina Boto en los controles del Crónica Streameada y no vamos nos despedimos Sebastián Gazzón Polisabates José Amores muchas gracias y gracias a ustedes que están del otro lado y que nos quieren y que nos hacen el aguante los amamos y nos reencontramos mañana tal vez con el niño Amorim o con el bebé cagado mañana veremos quién sabe chao adiós ah ah la piña soy la luz para mi barrio Big Monster Celebrate todos los ritmos como si fue así yeah oh 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 mami somos la luz oh oh